¿Y tú no has pensado nunca en dar, o sea, están viendo los despeluchados el vídeo? ¿Nunca has pensado en darle un susto? ¿Sabes qué están viendo? ¡Hostia, qué susto! ¡Qué susto me he pegado! Y yo creo que ellos también, ¿no? No, hombre, porque... ¡Aaah! Eso no da susto. Es así como... Oye, tu cosa no da susto. Igual acaban de pegar un grito. Se lo esperaban igual de poco que el tío. No, pero has hecho como un personaje de excomedial, ¿sabes? De teatro de calle. Así de... ¡Vengan conmigo! No. ¿Qué susto me he pegado contigo y conmigo? No. Conmigo no tanto, la verdad. Estoy metido aquí... ¡Aaah! Estoy metido aquí en medio. Metido aquí en medio. No, no lo hagas más, en serio, que de aquí te sacaré un arma. No te lo digo de broma. Ah, perdón. Lo has pensado, juro. Pero... ¿Por qué me hacen tanta gracia de susto? Es que es absurdo. ¡Ay, asustarse es absurdo! Y además los bebés desde chiquitines se asustan. Yo creo que es lo primero que hacen. Que están así, hacen... La verdad es que estamos solos y vamos al mismo sitio de siempre, tío. Podríamos haber elegido un sitio nuevo. Podríamos haber ido a ir a comer a la buena furqueta donde está Valentina, tu amiga, y conocerlo. ¿North Park? O sea, la próxima vez que nos quedemos solos en vez de volver a la outlet, ¿no? Claro, pero... Eso suena horrible. Pero, cara. Es que vamos a la outlet, colega. No, no, esto lo contamos. No, 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 qué vergüenza. Esto lo editamos. No, 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 que me da muchísimo... Es patético. No, no, es que somos como cuando estábamos en Torrejón. Pues vamos al corredor de Lenores. ¡Qué horror! Al H&M. Y no vamos a comprar, vamos a tomarnos un café. Pero ya sabéis que tomarse un café en Estados Unidos, pues cojas el coche, venga, hala. Es que yo creo que de todo el planeta Tierra, los que peor hablamos inglés son los españoles. Estas gafas están pasadas de moda. No, no, no. Son bonitas, ¿no? Nunca estuvieron bien. Las odias las gafas. Ah, pues a mí me gustan, tío. No pasa nada. Son como decirte, como de demi-rusos. ¿Sabes quién es? Sí. Pero qué horror. Pero a demi-rusos le quedan bien. Eso sí quiero decir. No, perdona. Son muy bonitas. Son de demi-rusos. Bueno, vale. No vamos a hablar de eso. Después estaba... Ah, dime a alguien que hable peor español. ¿Que los españoles? Que hable peor inglés. Para mí, los japoneses. Pero eso es por imposibilidad de la mandíbula. Bueno. Porque es tan diferente como pronuncian en Japón. Es a la derecha, ¿eh, Antonio? Oh, my God. La he cagado. Claro, tío. Esa risa de qué es que menciona mogollón. No sé, cuando estoy nerviosa la hago. O cuando estoy súper contento. Pues me he despertado. Aquí nos despertamos muy prontito. Y me dice Antonio. Aquí estoy leyendo los mensajes. Que llevo una hora leyéndolos. Que de mensajes. Y además, ojo, te enteras de muchas cosas. Que ha llegado gente a nuestro canal. Por Noemi, que ya lo sabíamos. Por Meribú. Incluso mucha gente ha llegado por sugerencias que da YouTube. Que te pone a un lado un vídeo. Incluso por el canal de Hugo Márquez. Nos ha puesto gente. El canal de nuestro hijo. Y Antonio. Y nada. A mí, ayer le contaba a Antonio lo que más me gusta de YouTube. Es que, porque a mí vale. Los vídeos estos de los viajes. Pues son entretenidos. Hay gente que no puede viajar. Y es una manera de viajar. Desde el comedor de tu casa. De repente estar en San Francisco. Bueno, sale gente. Quiero decir que son divertidos. Pero a mí lo que más me gusta de YouTube. Es como el momento presente. O sea, colgar en los vídeos de los viajes. Pues unos días después, pues es bonito para verlos. Pero ahora mismo estoy contestando prácticamente a todo lo que no sabéis. O sea, no estoy contestando. Pero estoy reaccionando a todo lo que yo he sentido al leer vuestros comentarios. Que muchos los estáis poniendo hace un minuto y medio. Y para mí eso lo tiene YouTube y no lo tiene el teatro ni el cine. Porque una peli es muy bonita. Pero igual se ha grabado hace un año o 25. Y de repente YouTube es inmediato. Yo ayer le decía, Antonio, a mí me gusta grabar el presente. Para que lo vean al rato. Me parece que lo más bonito de YouTube es lo inmediato que es. Y la comunicación que hay. Y como incluso hay veces que grabamos vídeos influidos por comentarios vuestros. O motivados. Eso es lo que más me gusta de YouTube. Estoy mirando al mar y estoy flipando. ¿Qué cara tengo? Bueno, no pasa nada. Porque ya sabemos que este canal se puede tener la cara que se quiera. El pijama que se quiera. Y el pelo que se quiera. Aunque, oye, a que dura mucho. Es que estas no son las planchas de que se hacen así, ¿eh? Esta es una que se hace un rollito con el pelo. Y se te queda como rizado. Y con que te hagas tres a cada lado. Ya la gente se cree que te has hecho todo el pelo. Bueno, chicos y chicas. De verdad, me emociono. Me emociono leyendo los comentarios porque pienso. Ay, que se me ve un trozo de dedo. Así, mucho mejor. Digo, pero ¿cómo puedo? O sea, vosotros me ponéis. Os siento como de la familia. ¿Cómo puedo sentir este cariño que siento? Y yo digo, a mí me pasa igual. Y con lo mal que está el mundo últimamente. Que de verdad, aquí no contamos mucho. Aunque nosotros nos informamos muchísimo y estamos al día. Pero es verdad que, bueno, elegimos no contar esa parte tan dura de la vida. Que a veces hablaremos de ella. Hablo de las noticias, el telediario y lo que está pasando continuamente en muchos países. Ayer justo vimos en la 2 un programa de reporteros y periodistas de guerra. En televisión española que la vemos aquí. Y estábamos cenando y Hugo decía. Pero ¿por qué hay tantas guerras? Pero ellos no se dan cuenta. O sea, hacía las típicas preguntas absurdas y lógicas. Para mí más lógicas que absurdas que hacen los niños, ¿no? Y pensaba yo, con lo mal que está en muchos casos el mundo que en otras cosas. Es verdad que se deberían sacar también las noticias buenas. Pero digo, ay, por favor, qué maravilla en el canal. Que haya un poco como una epidemia de cariño. Una epidemia, una... ¿Cómo se dice? Cuando algo... Ay, bueno, ya sabéis que se me olvidan todas las palabras del planeta. Pero bueno, que hubiera... Sí, epidemias de cariño. Que suena cursi, pero no me digas tú que no es maravilloso. Que YouTube sirva muchas veces para tener sentimientos positivos, de cariño, de buen rollo. Yo digo, vale, que nos pongáis, oye, me entretienen los vídeos y tal. Pero ese deseo de tenéis que subir de suscriptores, os merecéis muchos más. Yo digo, esos son sentimientos muy buenos. Y lo que yo siento también... Ay, ya estoy metiéndose unos rollos patateros. Pero bueno, lo que yo quiero decir es qué bonito que YouTube es tan, tan, tan en el momento presente, que hay una comunicación tan directa. Que mi madre me lo decía, me decía, es que en el teatro la hay en el acto. Pero luego, pero la hay en cuanto a la obra. Luego tú no puedes hablar de, oye, me ha gustado esto. Bueno, mis padres sí lo hacen, ¿eh? Porque al final de cada obra de teatro se quedan hablando con el público. Mis padres tienen... Mis padres han nacido para hacerse un canal de YouTube que me encantaría que se hicieran. Pero bueno, no tienen tiempo ni pulso. Porque si veis los planos que manda mi padre así, yo me meo de la risa. Estamos en el camerino. Petra está maquillándose. Para hacer la obra, una mujer en la ventana, eso era el espejo, ¿no? Os engañaos, despeluchaos. Ella está aquí. Pero voy al espejo otra vez. Y veo cómo saca de su caja de maquillaje, se va a pintar los labios. Un poquito. A ver, dile algo a los despeluchaos. Despeluchaos, me estoy pintando un poquito. No me puedo pintar mucho porque es una mujer de mi edad mayor, pero de las que no se pintan. Le voy a poner los... Bueno, pues... Espera que me ponga ahora. Este otro que está ahí con la cámara, soy yo. Me voy a poner ahora, si quieres, la peluca en un momento. Dime. Ojo. Ojo. Es una peluca. Esa es la peluca, esa es la peluca que se va a poner ahora mismo, la vemos ahí, cómo se pone la peluca y cambia. Es una peluca con el pelo un poquito más blanco, porque ella tiene canas, pero se las tiene. Pero tengo poquitas, si tuviera muchas, iba a decir cañas, si tuviera muchas canas, yo me las dejaría, pero así como Juan. Pero es que tengo como lunares, parece un dalmatas, entonces me lo tiño. Pero desde luego la gracia y la personalidad y el carisma para abrir un canal de YouTube lo tienen más que nadie. Y lo hacen, al final de sus obras hablan con el público. Bueno chicos, yo estoy aquí medio adormilada, me voy a levantar a hacerme un café y he cogido el móvil porque acabo de leer todos los mensajes, he contestado a algunos, no puedo a todos, pero quería daros las gracias por el cariño y porque de repente lanzo una pregunta al aire, joder, y os molestéis ahí en contestar desde dónde y por qué nos veis, cómo habéis dado con nosotros, de dónde sois. Y eso es muy bonito, me ha hecho mucha ilusión y Antonio es que lleva despierto desde las seis de la mañana porque hoy hay partido aquí y Huguito se ha despertado que quería ver el partido de fútbol. Que el fútbol a mí no me interesa mucho, pero es verdad que como todo, como todo, o sea, yo tengo una tía que hizo una frase que me encanta, me dijo una vez, Olga, si lo malo no es leer el marca, lo malo es leer solo el marca. Y eso me parece una filosofía de vida porque en realidad estaba diciendo, hay que ver un poco todo, no hay que demonizar ni el fútbol, ni la política, ni tal, lo malo es la gente que solo, ni el dinero, o sea, claro que quiero tener dinero y ganar dinero, lo malo es vivir solo pensando en, solo, solo queriendo ganar dinero. Bueno chicos, me hace mucha ilusión que nos veáis desayunando otros, nos veis cenando otros, nos veis en familia, que eso ya flipo. Pero me da mucho gustito pensar en que os estáis tomando un cafetito o como decía Oyuna, dejo a mi marido en la estación, dejo a mis niños en el cole y antes de empezar mi rutina y mi casa, me pongo un vídeo vuestro. Qué gustito, ¿no? Yo también lo hago con otros. Pues nada, mil gracias. Y esto solo, solo nos dan ganas de grabar más y de currarnoslo, de decir qué podemos hacer, porque Antonio y yo nos comemos mucho la cabeza, ¿eh? Qué rico Antonio, ayer decía, es que yo a veces no sé si ser o así o asá, digo, pero si tú molas mucho, tú sé cómo eres, que es lo bonito de este canal. Y Antonio canta un poquito cada vídeo, que se lo decís todos, y yo le digo, canta un poquito, aunque sea dos frasecitas de una canción, porque canta tan bonito. A mí, yo, yo, Antonio, solo sigo contigo si todos los días cantas un poquito. Porque bajar a la playa que hace sol y muy buen tiempo. Y me voy a tomar un café a la salud de todos los que nos veis desayunando. A la salud se dice, a la merced. A la salud, me suena rarísimo. A la salud, no. Me voy a tomar un cafetito. Bueno, igual ahora lo grabo. Voy a ver qué hacen por allí. Sí, chicos, gracias. Ay, uy, me da un golpe. Tengo poca ropa. Mirad, ayer, chicos y chicas, me compré esto. Y os cuento por qué, a ver, que se vea mejor. Es muy bonita, ¿eh? Luego me la pondré para que la veáis. Es así, por debajo del culillo. Me compré esto y me compré en Marshall, que es una tienda. Pues mirad, por ejemplo, esto me ha costado. ¿Dónde está? Aquí. Es súper barata. Ay, por favor. Es súper barata, ¿eh? Esperad, perdonad. Vamos. Ay, chicos. Esperad, a ver. Un segundito. Un segundo que voy a colocarlo. Perdonad que os deje ahí encima de mis camisetas. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya estamos aquí todos juntos. Mirad, esta, que es muy estilosa. ¿No os parece bonita? Pues os voy a decir el precio. 16 dólares, que son como 14 euros. Esta, ¿qué os parece? Le tengo que dar un plancha. Pues esta también. Como 19,99. Uy, pues esta me crié yo que era más barata. Y me compré una última. Ah, esta que llevo puesta. Esta. De rayitas. Que esta me costó 9. Bueno. Tengo que hacer la habitación, ¿eh? No os asustéis. Ahí también compré esto. Que son unas bolsas donde yo tengo mis... Mis cremas. ¿Qué? Mira, os las voy a enseñar. Oye, esto, sin quererlo ni comerlo, está siendo como un pequeño tutorial matutino. Yo uso esta que me regaló mi madre antes de venirme. Que es protectora de esta marca que para mí es muy cara. Kieff. Pero es buenísima. Y es protección 50. Yo siempre, siempre voy con protección 50. Como hace dos años. Porque me dijo una dermatóloga que lo que más envejece la piel es el sol. Bueno, y comer mal y eso. Pero el sol, yo que he tomado el sol a lo bestia. Yo era de las que me echaba mercromina en aceite Johnson's y me lo ponía en la cara. Madre mía. Y yo creo que este rojito de aquí, esto, que lo tengo desde hace tiempo, es por haber hecho burradas. Echaros protector, chicos y chicas. Siempre, siempre. Protector solar. Me lo voy a poner esto aquí. Luego os voy a comentar. Esta es mi crema protectora. Uy, protectora. Hidratante. Que me la compré en Chile y que me ha encantado, por cierto. Es del arroche. Y tiene vitamina C. Y ácido hialurónico. Y me encanta el tacto que tiene. O sea, yo me pongo, me lavo la cara. Me echo un poquito de esto. Que es, chicos, es que se me olvidan las palabras. Es esto. Es esto que lo meto en este botecito. Que es de cappuccini. Se llama, es una loción. Es como, ay, lo que te echas después de limpiarte la cara. Un tónico. Un tónico facial. Eso es. Pues yo me lavo la cara. Me la limpio con esta crema. O con cualquiera. Me la limpio bien limpita. Luego me echo el tónico. Y luego, esperad. Podría cerrar aquí que está Hugo ya mañana Antonio. Luego me echo. Vamos. Ay. Yo creo que esto es interesante. A lo mejor para algunos no. Pero esperaros un minutito, ¿vale? Pues eso. Es que esto, fíjate que siempre lo he querido contar. Porque me lo dijo a mí. Y una chica que me hace las cejas en Madrid, Patricia, y que a veces me ha hecho alguna limpieza de cara. Y me enseñó como una rutina que hago hace años. ¿Qué es? Te limpias la cara bien limpita. Cada mañana y cada noche. Siempre. Limpia. Después. Te echas el tónico que es este que os he enseñado de cappuccini o de cualquier cosa. Capuccini. No sé cómo se dice. Después. Una buena crema hidratante. Esperáis un ratito. Y ya cuando os vayáis a la calle os echéis una crema protectora. Esta es de 50. ¿Vale? Luego. Esto os voy a decir. Me da un poquito de miedo. Pero me lo ha dicho una dermatóloga. Y ayer lo hice por primera vez. Pero esto no lo recomiendo. Esto que os lo diga un dermatólogo, un médico, lo que sea. Lo otro sí. Porque es hidratación. Y lavarte cada mañana y cada noche. Yo en eso sí que soy muy persistente. O sea, me lavo, me limpio siempre. Aunque no me haya maquillado nada. Cada noche bien limpita la cara. Y por la noche, muy importante. Me echo esto. Que te da un alivio increíble. Pero no me echo crema por la noche. Porque la piel tiene que respirar y crear su propio colágeno. Pero fijaos lo que hice ayer por la noche. Esto no lo hagáis, ¿eh? No lo hagáis. Yo lo he hecho y lo voy a probar. Esto es una crema que tiene retinol. Retinol, se llama ácido retinoico. Y es como, es un ácido. O sea, es una un poquito burradita. Aunque está muy baja dosis. Esta la compré yo en Tijuana. Cuando fui con mi prima inglesa y sus dos amigas. Iban hablando de esa crema todo el rato. Que en México se compra. Que está muy bien de precio. Y lo que tiene esa crema. Este es el paquete. Es que es un ácido que te... Bueno, en realidad yo creo como que te quema. Pero la mínimo, mínimo. Se echa por la noche y luego por el día es súper protección. Os insisto que no lo hagáis. Porque esto no me gusta a mí nada. Recomendar cosas que yo no sé. Y que lo haga un médico. Un dermatólogo. Y lo que hace es que te protege de las arrugas. Arrugas. Quien tenga acné que yo nunca he tenido. También te lo quita. Te ayuda. Y te super hidrata. Pone a usarlo. Bueno, esta amiga mía me ha dicho dos o tres veces a la semana. Yo me lo eché ayer. Pero con un miedo. Porque me parece... Lo que pasa es que yo tengo la piel muy dura. Yo tengo una piel súper resistente. Nunca me quemo. Nunca he tenido... La verdad que con la piel tengo mucha suerte. Con otras cosas no. Por ejemplo, mi pelo es más desastre. Aunque últimamente está muy bonito. Pero es una esponja en el fondo del mar. ¡Oh, esponja! Bueno, pues esta crema... Ya os diré qué tal me va, ¿vale? Oye, que yo me iba a desayunar y me he puesto aquí a hacer un... Perdonadme a los que nos interesan estas cosas. Pero ahora vamos a ver qué desayuno. Pero eso sí. Limpieza de cutis. Cada mañana y cada noche. Aunque os dé pereza. Decir, lo voy a hacer. Porque son tres minutos. Mira, yo... Ay, espérate. Yo creo que tampoco hay que gastarse mucho en limpiezas de cutis. Bueno, quien quiera así. Pero sí que creo que limpiándote cada mañana y cada noche bien. Y echándote un poquito de esto. Que además se echa así. Si es que te lo metes en un tal. Lo echas así. Y esto es como beber agua. Como si tu piel bebiera agüita. Y luego beber mucho agua. Dos litros al día. Más no. Porque yo más digo, oye, por favor, ¿qué queréis? Que esté todo el rato en el baño. Bueno, pero sí que lo noto mucho. Para el intestino y para la piel. Y los que vivimos, yo ahora no. Pero los que vivimos en sitios como Madrid que es tan seco. Pues necesitamos buena hidratación. A ver, ¿cómo se ve? Es que no sé cómo enseñaros. Bueno. Me da un gusto echarme cremas. No me gusta que huelan mucho. Por eso me encanta esta. Porque si huelen mucho me empalago. Y no me parece que sea bueno. Bueno, chicos. Vamos a ver que ya se ayuno. Chicos, mirad qué rico, por favor. Ni en un NH 120 estrellas, ¿eh? Lo que me he preparado. Y encima aquí. Madre de Dios. Madre de Dios. Eso sí, con gafas de sol. Porque si no, no veo nada. Ni que tuviera yo los ojos verdes fosforitos. Oye, ¿por qué me molesta a mí tanto el sol? Bueno, pues nada, chicos. A vuestra salud. Estamos aquí con Hugo porque hoy... Oye, que se te ha salido volando una... Oye, ¿qué tienes hoy, Hugo? Fútbol. Fútbol, pero ¿qué tienes hoy especial en fútbol? ¿Qué he echado? ¿Y? Un partido. No. ¿Por qué te tengo que pegar? Y unas fotos. Y unas fotos. Hoy te hacen fotos. Hay que hacer la cama antes de irse. He tocado la camiseta esta morada que yo quería que me toquera amarilla. Tengo suerte de que me haya tocado el número 7. Ah, te tocó el 7. ¿Y qué me has dicho que quieres para...? ¿Qué me has dicho? Hugo, ¿qué quieres que me has dicho que quieres para debajo de esa camiseta? Una de Marlon Brando. Chicos, las camisetas de Marlon Brando, que nosotros les llamamos... ¿Quién es Marlon Brando? Es el padrino. El actor. Le llamamos camisetas... Me viene y me dice, mamá, dame una camiseta de Marlon Brando. Que las camisetas de Marlon Brando son estas. Las que tienen... Como se ponía él en las películas, pero blancas. Pues esta. Toma, una camiseta de Marlon Brando. Vale. Venga. No, pero esto no es de Marlon Brando. Sí, solo que es gris, pero es de forma Marlon Brando. Sí, sí. Que voy a bichar y a hacer las camitas. Sí. Bueno, camas hechas y cuerpos duchados. Yo me he puesto ya la camiseta esta nueva. A ver qué os parece. Es bonita, ¿no? Es así muy simple, pero con este toque. Me gusta. No sé, un poquito grande a lo mejor, pero me gusta para llevarla así con mallas. Y vamos a ver cómo van por aquí. Antonio recién luchaba con su camisa. Hugo con sus cromos. Que estos cromos no pasan de moda nunca. Yo también tenía cromos de pequeña, Hugo, pero no de fútbol. ¿De qué? De cosas de la tele. Pues como si tú tienes cromos de Doraemon, de Dora Exploradora, de... Oye, ¿te peino para que salgas bien en las fotos de fútbol? No, estoy bien, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!